Y según la Corte Suprema de Justicia de Chile, el congresista Kenji Fujimori dijo que su madre, Susana Iguchi, inventó la denuncia del secuestro y tortura para perjudicar a su padre. Dijo que él nunca le vio ninguna cicatriz y que las acusaciones se deben a las ambiciones políticas y los problemas psicológicos que su madre, Susana Iguchi, tenía. Sobre esto, Keiko Fujimori fue consultada esta mañana. Yo lamento muchísimo lo que ha revelado el diario La República y quiero decir que todos esos hechos son momentos dolorosos del pasado y no voy a hacer ni un solo comentario sobre esos sucesos pasados.